El día de hoy vamos a usar estas piezas que hice anteriormente para mostrarles cómo escalar objetos y fusionar ensambles. Pasaremos de piezas grandes a convertirlas en llaveros. Primero vamos a abrir nuestra pieza original no escalada para tener un punto de comparación. Lo siguiente que haré es modificarla rápidamente para colocar una argolla y así poderla convertir en un llavero. Vamos directo al punto. Para poder escalarnos dirigimos a insertar, operaciones y a escala. Aquí vamos a cambiar el valor de la escala deseada. En mi caso lo hice a un 50%. Si no viste el proceso de ingeniería inversa de este pedal para un bocho, acá te dejo el link. Ahora vamos a guardar en formato STL para poderlo abrir en nuestro laminador de cura. Como verán aquí ya tenemos ambos archivos. Abriré desde cura el archivo ya escalado y listo. Así de fácil sería el proceso. Esto es bastante útil para las personas que se dedican a imprimir en 3D. Así tendrías bastantes archivos con escalas predeterminadas. Es hora de imprimirlo y retirar algunos soportes. Esta pieza, a diferencia de la flexible para pruebas que hice en un video pasado, la hice en PLA. Ahora te voy a mostrar cómo fusionar objetos. Ojo, no solamente es unir o juntar. Para esto voy a preparar primero las piezas, quitando los huecos que tienen en cada una de ellas. Una vez terminado de preparar las piezas para fusionarlas, lo primero que haré será ensamblarlas como normalmente se haría. Vamos a ponerlas todas en posición, listas para fusionar. Bien, pues ya tenemos todo en su lugar. El siguiente proceso funciona para dos o más piezas. Desde el módulo ensamble y para fusionar, nos vamos a dirigir a insertar componentes y a nueva pieza. Después seleccionaremos nuestra pieza base. Y aquí hay un pequeño truco, ya que si tratamos de fusionar directamente después de seguir estos pasos, podrán notar que la opción está inhabilitada. Así que damos clic en esta flecha y ahora sí se habilita la opción. Para eso nos vamos a insertar, después a operaciones y unión. Damos clic y seleccionamos todas las piezas a fusionar. Esto básicamente nos servirá para poder generar un único archivo para impresión en lugar de varios. Ahorita les muestro. Listo, hemos terminado. Antes de dar clic en aceptar, nos aseguraremos de tener activa la opción de forzar contacto de superficie. Bien, pues ya tenemos fusionado nuestro ensamble. Como verán, en este lado tenemos toda la lista de partes más una pieza nueva que se creó. Damos clic derecho y abrimos pieza en posición. Esto ya sería solamente una pieza en lugar de varias. Todos estos archivos que ven en pantalla son las piezas que conforman el ensamble. De no haber fusionado las piezas a la hora de generar el archivo STL directo desde el ensamble, SolidWorks guardaría las piezas como si lo hiciéramos individualmente una por una. Así que abriremos una para comprobar. Y ahí lo tienen, se genera el archivo pieza a pieza en caso de no haberlo hecho. Vamos a borrarlas y regresemos a nuestro archivo ya fusionado. Guardamos nuevamente en STL. Y listo, ya nos generó la única pieza que estábamos buscando. Pero hay un pequeño problema, sigue estando enorme. Así que vamos a aplicar la misma escala que la pieza de un principio. Sirvió este pequeño pero funcional tutorial, no olvides dejarme tu apoyo con un like. Me ayudarías bastante para poder llegar a más gente. Recuerda que te estaré dejando el link de descarga para poder replicar estos archivos. Como siempre, gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.